¿Se trae o no? Se agarro corriente Se agarro corriente abajo No, no es chica, pega bueno el cabezazo Cuidado con la ola, perro ¿Sigue el carro o no? Afínate ¿Se fijó bien adentro? No sé, pero no me di cuenta Almería Valde Calma Tierra ¿Tienes que el río o no? No, 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 no No, 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 no Cuidado con la ola, Felipe Está ahí ya la corvina Ahora Ahora, ahora con todo para afuera No sale nada todavía No sale nada No sale nada Está pasando aquí en la orilla Ahora con esta la saca ahí Ahora con... Ya está ahí, agarro la ola ¿Va para eso? Ahora con todo por afuera Ya, espera, espera Vamos a tener que... Esperar una hora más grande No más No, 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 no No, no, no Ahí está, ahí está la corvina Está bonita la corvina Mira Esperar una hora más grande Sí, ¿ví? Sí, sí, sí Chau, peque